¿Qué es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado? Desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado sacamos una declaración que manifiesta su profunda preocupación por lo que se está viviendo en Nicaragua, así como nos solidarizamos también con el pueblo de Nicaragua. En Nicaragua el 18 de abril comenzaron manifestaciones por parte del pueblo y esas manifestaciones que al principio fueron por una reforma de la seguridad social fueron frenadas, sofocadas por parte del gobierno de una manera muy violenta y sangrienta. Al día de hoy, que hace un poco más de dos meses de esto, se pueden contar más de mil heridos y alrededor de 200 muertos. Tanto Amnistía Internacional como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos constataron que en la mayoría de estos casos se trata de ejecuciones extrajudiciales, lo que significa una violentísima violación de los derechos humanos. Exigimos por lo tanto desde el CEN que el gobierno uruguayo tenga una posición clara de condena.